Hola amigos, ¿qué tal? Chat de WhatsApp revelan las presiones de María del Carmen Alba. Las conversaciones fueron publicadas por el semanario Hildebrand en sus 13 y muestran supuestas presiones de la presidenta del Congreso. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. Diversos chats publicados por el semanario Hildebrand en sus 13 revelan supuestas presiones de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, de Acción Popular hacia su bancada para imponer su agenda bajo amenaza de expulsión del partido. Nos ha dicho que si no votamos nos vota del partido, está como loca, le escribió Hilda Portero, integrante de la bancada del partido de La Lampa, a Magaly Ruiz Alianza para el Progreso a través de WhatsApp. Toda alcaballada quieren aprobar, respondió Ruiz a Portero, quien alegó, esto está muy feo, la desesperación de Lalo Cavi Fugis es sacarlo hoy, esto puede salir en la otra legislatura. Cabe indicar que en marzo pasado el congresista de Acción Popular Darwin Espinosa aseguró que dentro de su bancada existieron presiones por parte de Alba para que sus colegas respalden una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. No es un ataque, es una inscripción de lo que viene pasando. Hay presión y hay bastante presión sobre todo hacia mi persona, como también a otros congresistas para poder... ¿Cómo se ejerce esa presión? ¿Cómo define usted esa presión que se había ejercido sobre usted para que se muestre usted favorable a la vacancia? No, exigiendo que se vote después por la vacancia, exigiendo que, digamos, que cubriamos el Congreso, que nos van a dar golpes de Estado, que mañana nos cierran, que pasado nos cierran, que se tiene información de inteligencia para poder... que van a cerrar el Congreso por semana, que ir en atún, que vayan con ropa de jeans, vayan con ropa ligera porque no van a cerrar el Congreso. De esta manera es que tratan de asustar para que nosotros ponemos una posición distinta a la que estamos enfrentando. ¿Y todo ello se lo atribuye a la presidenta del Congreso o hay otros miembros también de su... que le comentan esto que usted acaba de decir? No, la única que ha llamado a decirme, y no solamente a mí, sino a otros congresistas, fue la presidenta del Congreso. Además, en junio pasado se difundió un audio donde supuestamente se le escucha hablar nuevamente a María del Carmen Alba de Castillo y asegura que las Fuerzas Armadas están de su lado ante un eventual intento de cierre del Congreso. En su defensa, la titular de la mesa directiva del Legislativo aseveró que dicho audio fue grabado de manera ilegal, estaba fuera de contexto y fue editado. Nuevamente salen a la luz presiones de Alba para sacar a Castillo pese a que muchos estarían en contra de su accionar arbitrario. ¿Crees que estos problemas podrían afectarla en su posición como presidenta del Congreso? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Bye! Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.